Ernesto Caleb Rocha III, de 23 años, quien en la audiencia preliminar admitió haber matado a su expareja, la joven Karen Montserrat Blandonblen, de 21 años, fue condenado a cadena perpetua. La sentencia fue dictada por la jueza II Distrito Penal de Adolescentes y Violencia de Managua, Miroslava Calero, confirmó una familiar de la víctima. Rocha admitió haber disparado a la joven manicurista, mientras ella amamantaba a su bebé de ocho meses de nacida en la casa que rentaba, en el barrio Carlos Fonseca, en el Distrito 5 de Managua. La víctima falleció de manera instantánea. Rocha mató a su expareja el pasado 5 de julio y fue capturado tres días después por la Policía Fronteriza de Honduras, en la aldea Agua Caliente, localizada en el municipio de Santa Fe. El crimen fue presenciado por otro menor de edad, el hermano de 14 años de Karen Blandon, quien se encargó de alertar a los vecinos. La joven acababa de regresar de realizar unas diligencias, cuando el sujeto llegó a la casa y le disparó, luego huyó y se mantuvo prófugo por tres días. El sujeto, a través de su abogado Manuel Martínez, apeló la sentencia que lo manda a pasar el resto de sus días en la cárcel, por lo que el caso ahora pasará a la Sala Especializada en Violencia y Justicia Penal del Adolescente, del Tribunal de Apelaciones de Managua. A pesar que en la primera audiencia, la familia de Rocha III introdujo un escrito solicitando que fuera trasladado de la cárcel, la modelo, al penal de Granada, por graves amenazas en contra de la integridad del victimario, el sujeto sigue preso en el penitenciario de Tipitapa. Esto fue confirmado por un oficio enviado por la judicial al alcalde de la modelo, para que éste fuera trasladado a la lectura de sentencia realizada en los juzgados de Managua. El 6 de julio pasado, cuando sepultaron a Karen Blandón, su madre, Karen Blen, reveló que Ernesto Caleb Rocha ya la había amenazado. La joven víctima y el victimario tuvieron una relación sentimental que duró ocho meses, y terminó porque la joven manicurista no quería nada con él porque era un hombre casado, subrayo Blen. Asimismo, aclaró que cuando su hija inició la relación con Rocha, éste estaba separado, pero luego volvió con su pareja, por lo que Karen se alejó de él. Para Noticias 12, Luisa Centeno.